Ya nada te importa, ya nada es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque no llames yo si quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Y aún no quiero perderte Mientras me castigo con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también lo sabes se ve en tu mirada Aunque sigas callada Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no ser nunca más Lo que fui ya no me importa Igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Pido llorando al cielo un poco de razón Pido que vuelvas con mi corazón Entiendes si te ofendo que no es mi intención No Y es que lo que duele no es que te haya sido Más que no tenerte me duele tu olvido Que sepas que te quise Es lo único que pido Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no ser nunca más Lo que fui ya no me importa Igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Y poco a poco entenderé que nunca volverás Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no ser nunca más Lo que fui ya no me importa Igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Y poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Yeah Poco a poco entenderé que nunca volverás